Bomberos de Nicaragua y Policía Nacional capacitaron a comerciantes vendepólvora, esto con el fin de evitar una manipulación inadecuada y almacenamiento de los artefactos pirotécnicos que conlleven a la provocación de incendios, explosiones y lesiones corporales en las personas. En conjunto con nuestra policía, desde las medidas preventivas de acuerdo a la ley, es muy importante el sistema eléctrico que deben de tener estos puestos, desde el uso y manejo del extintor, todo lo que es la prevención en la comercialización de la pólvora se les está capacitando a hombres y mujeres que se dedican a esta comercialización. Policía Nacional hizo hincapié a los comerciantes en los planes de contingencia que deben de tener a la hora de una emergencia y al mismo tiempo cumplir con todas las normas y medidas de seguridad. Así es que ya cuando nosotros pasa esta capacitación, estamos listos y estamos capacitados para nuestro trabajo. A nivel del departamento de Managua se han autorizado 105 puestos de pólvora y a nivel departamental 432 puestos autorizados. Se pretende que los puestos inician la venta de pólvora entre el 9 y 10 de noviembre. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.